¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy por aquí de nuevo, como ya estáis viendo, para hablaros de la última colección de Catriz que ha llegado a España, su colección, una de sus colecciones, vamos a decirlo mejor, porque segurísimo que saldrá otra en breve, para este verano de 2024, que se llama Summer Obsessed. Una colección pequeñita, cosa que ya sabemos que Catriz suele sacar colecciones pequeñitas, pero la verdad es que muy bonita, inspirada así en los colores blanco y azul, no sé, me parece súper bonita, creo que tiene algunos productos muy interesantes, aunque sí es cierto que no tiene una gran variedad de productos, por eso mismo que es pequeña. Pero bueno, yo me la he comprado prácticamente al completo, ahora os cuento, y la he probado en el paso a paso de este maquillaje. Así que si os apetece conocerla, ver el paso a paso del maquillaje y ver qué me parecen los productos, ya sabéis. Quedaos, que empezamos. En esta ocasión voy a cambiar un poquito el formato del vídeo, porque he utilizado los productos un poco mezclando orden y demás, así que os voy a enseñar en primer lugar todos los productos que tengo de la colección, yo os voy comentando todo sobre ella, y luego veremos el paso a paso del maquillaje. Y bueno, voy a empezar directamente por productos para el rostro, porque la colección no tiene ningún producto para el maquillaje de ojos, absolutamente ninguno, ¿vale? Solo tiene productos para el maquillaje de rostro, labios y uñas. Y bueno, comienzo por la paletita de rostro, esta de aquí, la Face Palette, Glowy Face Palette, mejor dicho, que es único tono C01 Seaside Glow, y bueno, viene tal que así, con este envase, la verdad es que es muy bonito, así como a modo de mosaico, piedrecitas, viene cerrada con una gomita, y cuando la abrimos no tiene espejo ni nada, y lo que tiene son tres productos para el rostro de acabado tirando a Glowy. Por un lado un bronceador, este de aquí, y dos iluminadores, uno rosado y otro en tono un poquito marmolado, pero que queda dorado claro. Voy a haceros unos swatches. Aquí podéis ver swatches de los tres productos, el bronceador, el iluminador rosado y el iluminador dorado, y bueno, comentaros que la marca nos dice directamente que vamos a encontrar varios tonos y diversas texturas, aunque yo aquí no veo diversidad de texturas, son todas exactamente igual, para obtener un cutis resplandeciente. Contienen shimmer. Avisa la marca, eso está bien, porque así no nos sentimos engañados. Personalmente, yo mirando los productos, os digo que el bronceador tiene unas pequeñísimas, pequeñísimas purpurinas, o sea, esto sí que es una purpurina súper pequeña, pero ni siquiera le llamaría shimmer, yo le llamaría purpurina, en doradito. Y el iluminador dorado, sí que tiene shimmer dorado muy fino también, es muy fino, se ve bastante integrado en la fórmula, pero está. El iluminador rosa, yo no le veo nada, ni partícula de shimmer, ni de glitter, ni de nada. Así que para mí, ahí es la diferencia a lo mejor de textura, que el rosa no tiene, bueno, no lo sé. Pero bueno, ahí podéis verlos. La verdad es que son tonos muy monos, pero personalmente me parecen excesivamente claros, sobre todo el bronceador. O sea, creo que es un bronceador excesivamente claro, o sea, excesivamente claro. Es un pelín cálido, pero no me parece una cosa exagerada, demasiado anaranjada, pero ya os digo, lo veo muy, muy, muy clarito, muy clarito. Los otros dos tonos también los veo súper claros, para una piel blanquita como la mía, los veo bastante aptos, pero un poco más morena que yo, no, o sea, es que no. Ya es todo clarísimo, demasiado clarísimo. Así que personalmente, esta paleta, depende de vuestro tono de piel, gustos y demás, no sé. A mí me ha dejado un poco bluff, eh, lo digo, a mí me ha dejado un poquito bluff. Tiene un total de 13,5 gramos de producto, que es bastante cantidad de producto, y su precio es de 10 euros con 49. Paso ahora al producto que yo considero estrella en esta colección de Catrice, y es, sin duda, el bronceador líquido. Que en este caso, yo me he comprado dos tonos. Hay tres tonos en total, yo me he cogido dos, porque bueno, después de ver fotos, vídeos, reels, swatches, todas esas cosas, mi impresión era que mi tono podía estar en la mezcla de estos dos, aunque ahora luego veréis que pruebo los dos, y cómo me quedan y esas cosas, pero bueno, yo os los enseño. Bueno, vienen tal que así, el formato es súper original. Básicamente, la marca nos dice, textura cremosa, fácil de difuminar, para un brillo bronceado en un instante. Ya os digo yo que brillo no tienen, son completamente mate. Brillo no tienen. Bueno, me he cogido este de aquí, que es el tono C01, Sun of Rodos, que bueno, el formato, como os digo, es muy original, porque aunque lo veáis así, la parte que se abre es esta, la de arriba, viene con esponjita, pero una esponjita bastante, bastante grande, y para sacar el producto, lo que tienes que hacer es girarlo y sale hacia arriba. Un poco de cuidado, porque en nada sale un montón, que creo que se desperdicia bastante, también hay que decirlo. Bueno, pues este es el tono C01. Es un tono claro de subtono neutro. Personalmente, me parece un tono ideal para pieles claras, absolutamente ideal. Y luego el tono C02, que es el que yo he cogido, el siguiente, porque ya el tercero sí es verdad que me parecía bastante subido. Fijaos, en estos líquidos, sí me parece que ha hecho bien Catrice, sacando tres tonos bastante diferenciados entre sí. Bueno, pues este, el C02, que se llama Sun of Myconos, voy a sacar un poquito, ¿vale? Para que lo veáis. Y me lo pongo aquí en la mano también, que es ya algo más subido, es un tono medio, hay bastante diferencia, y de subtono bastante cálido. ¿Veis? El C01, el C02. Pigmentan de locos, o sea, tiene una textura con una pigmentación muy buena, se extienden un montón, o sea, que de verdad, sacad poquita cantidad, porque a la hora de girar, no es fácil de controlar, y te puedes pasar bastante fácilmente, pero la textura me parece una delicia, en serio, una delicia. Cada uno de los bronceadores, tiene 16,5 mililitros de producto, es mucha cantidad, la verdad es que sí, y cuestan 6,99 euros. Me parece que la relación calidad-cantidad-precio, es buenísima, de verdad, buenísima. Y paso ya directamente a los labios, porque dentro de la colección, el producto para labios que tenemos, es un aceite labial refrescante. Yo he comprado dos de los tres tonos que hay, el que no me he cogido es un tono amarillito, y tengo que decir que sí, los tonos tienen color, es decir, el producto tiene el color que se ve en el envase, aunque tengamos en cuenta que es un aceite, de textura glossy, traslúcida, deja un poquito de tono, pero no es un labial cubriente, ni nada por el estilo. La marca nos dice que tiene un aplicador metálico, que enfría y masajea suavemente los labios, y que se puede conservar en frío, para una mayor sensación de frescor, que ahora en verano, nunca viene mal. Bueno, los dos que yo he cogido son estos de aquí, por un lado el tono C01 Wildberry Lillette, espero pronunciarlo bien, que es el moradito, huelen increíble, o sea, pero increíble, huelen riquísimos, ay, pero riquísimo, dulcecito, bueno, pues este C01, el moradito, y el otro tono que yo he cogido, es el C03, que se llama, They See Me Aperolim, vale, que es este naranjita, aquí podéis ver los swatches de ambos, como os decía, la marca nos dice el tema del aplicador, por cierto, se me ha ensuciado, que es este de aquí, un aplicador de hierro, tipo como los que tienen muchos contornos de ojo, y o correctores, para aportar ese efecto frío, pues lo mismo, pero en este caso, aplicado a los labios, y bueno, cada uno de ellos, tiene 11 mililitros de producto, y su precio, es de 5 euros, con 69, para el maquillaje de labios, ya no hay nada más, simplemente estos aceites, y lo que tenemos, como os comentaba antes, son también productos para uñas, más concretamente, dos esmaltes de uñas, que yo no he comprado, porque como sabéis, yo me hago manicura, y pedicura semi permanente, con lo cual, no utilizo ya esmaltes normales, ni tampoco me pinto yo las uñas, así que no los utilizo, pero son súper bonitos, hay uno en un color como bugambilla, preciosísimo, o sea, pero preciosísimo, y otro en un azul clean, tipo el de la camiseta, y los pendientes que llevo yo, que también me parece divino, a mí este tipo de azul me fascina, y para el verano me parece el azul perfecto, bueno, cada uno de los esmaltes, cuesta 3 euros con 49, y ya por último, el último productito, que encontramos en la colección, es un accesorio, y es este coletero multiusos, ¿por qué es un coletero multiusos? porque podemos utilizarlo, para diferentes cosas, aparte de para hacernos la coleta, tenemos por un lado esta opción, la que viene tal cual, como lo compras, coletero con una lazada, vale, para que te lo pongas, y caigan los churritos a los lados, luego podemos quitarle la lazada, que es directamente un pañuelo, y utilizar el coletero así, de manera simple, y utilizar esto a modo de pañuelo, en la cabeza, en el cuello, donde tú quieras, vale, ya tienes un pañuelo, y lo mismo puedes hacer, para adornar el bolso, y esas cositas, ellos de hecho, dicen que las funciones son, coletero, cinta para el pelo, o adorno para el bolso, pero bueno, como coletero tenemos hasta dos opciones, con lazo, y sin lazo, la verdad es que me parece muy bonito, a mí, ya os digo que este tipo de azul, me gusta un montón, y bueno, el diseño, la verdad es que es mono, y bueno, pues cuesta 4 euros, con 69, y bueno, ya que estoy, he aprovechado, y me lo he puesto así, con las cintitas, que me parece que queda, súper bonito, y esto es todo lo que tiene, la colección Summer Obsessed, de Catrice, como veis, súper súper chiquitita, así que, poco más que añadir, os dejo viendo el paso a paso, de este maquillaje, y al final os cuento, mis conclusiones finales, bueno, pues vamos a comenzar, y lo primero que voy a hacer, es ponerme uno de los aceites de labios, más concretamente, el naranjita, el tono C03, para que bueno, pues vaya trabajando, y esas cosas, mientras me maquillo, los ojos, y el rostro, y así vemos también, si hidrata, nutre, y esas cosillas, y bueno, voy a poner un poquito, ay, que no sale, venga, por fi, sal, ahora, da bastante colorcito, y es verdad, que el aplicador, está fresquito, es muy agradable, también es cierto, que a mí este aplicador, no me da excesiva, no sé cómo decirlo, confianza, no es muy preciso, para esto que acabo de hacer yo, ahora sí, pero lo que vendría siendo, para ponérmelo luego, que luego voy a utilizar, en otro tono, a modo de labial, no me ofrece mucha confianza, porque se sale, y esas cosas, es bastante, bastante grandote, como ya hemos visto, la colección, no tiene ningún producto, para el maquillaje de ojos, pero con la paletita de rostro, creo que podemos hacer algo sencillito, muy suave, pero dar un poquito de forma, y bueno, voy a coger en primer lugar, el tono sunclusive este, el que es como más bronceador, aunque es súper, súper claro, ya lo hemos visto, pero bueno, voy a ponerlo, a modo de sombra de transición, vale, voy a coger un poco más, que parece que como sombra, la verdad es que no pigmenta mucho, así, de manera súper ligerita, voy a coger ahora, el tono san obses, el rosita, lo voy a aplicar, por todo el párpado móvil, como veis, da una luz, muy suave también, la verdad es que es una paleta, súper sutil en general, y cojo el tono santorini, para aplicarlo en el lagrimal, y lo subo un poquito para arriba, para dar un toque de luz, voy a coger un poquito más, y bueno chiquis, esto está sosísimo así, no soy yo, así que vamos a meter un pop de color importante, en la parte de las pestañas inferiores, y voy a coger este lápiz de Kiko, es de una colección de verano, de hace ya, dos o tres años, así que, no se puede encontrar, pero bueno, un lápiz azul, azul, como veis, me he maquillado la waterline con él, y lo que voy a hacer ahora, es manchar bajo las pestañas inferiores, con el mismo lápiz, y antes de que se seque, con un pincel pequeñito, lo voy a difuminar, cojo una sombra azul intensa, mate, esta es índigo, de corazón, y con un pincel pequeñito, voy a sellar el lápiz, que he aplicado bajo las pestañas inferiores, y ahora lo que voy a hacer, es hacerme un buen eyeliner, con el nuevo black on black de corazón, el eyeliner en rotulador, que han sacado hace nada, y a falta de la máscara de pestañas, que ya sabéis que yo siempre me la pongo al final, ya tendríamos los ojos listos, así que nada, vamos a pasar al rostro, vamos a continuar con el rostro, y bueno, me he puesto un poquito, de la prebase embellecedora, de la colección Generation Joy, de Catrice, que sabéis que me gustó muchísimo, y también me he puesto corrector, abajo os dejaré todos los productos utilizados, no preocuparos, y bueno, me voy a poner ahora, los bronceadores líquidos de la cole, que como habéis podido ver, yo me he cogido dos de los tres tonos que hay, y lo que voy a hacer, es ponerme uno a cada lado del rostro, aunque como os comentaba, yo estoy convencida, de que mi tono es la mezcla de los dos, esa es la verdad, de ahí que comprar a los dos, después de ver su oches, y todas esas cosas, y bueno, vienen con la esponjita, que a mí personalmente, no me convence en exceso, pero bueno, como salía esto, que ya no me acuerdo, así, es girando, es que es muy raro, de verdad, muy raro, mirad, ya sale, y te pasas, de verdad, es que te pasas, y bueno, tengo aquí la brochita, yo voy a ponerme un poquito en la mano, primero, ¿vale?, porque es que veo la esponja muy grande, como para ponérmelo directamente en el rostro, con la esponja, y bueno, este es el C01, ¿vale?, el más clarito, que no me va mal, la verdad, es que estoy muy blanquita todavía, no me va nada mal, se difumina solo, ¿eh?, pero solo, mirad lo que estoy haciendo, nada, dar unos toques, he gastado todo lo que me he puesto, y me parece que queda perfecto, acabado completamente mate, eso sí, y se ve precioso, voy a coger el tono C02, vamos a repetir operación, pero en el otro lado, ahora, que es que me da un miedo, es como que parece que no sale, y de repente, ¡pum!, sale para arriba, voy a coger un poquito más, vale, suficiente, ahora sí que es suficiente, este color, pues eso, es como más caramelito, y yo, no me importaría darle un punto, al claro con este, pero, por sí solo, a lo mejor me va a quedar muy naranjita, ¿veis?, aparte de que, tengo que difuminarlo más, voy a limpiar un poco la brocha, para que no haya exceso de producto, no queda mal, pero creo que para mi tono de piel, tan blanquito actual, es demasiado caramelo, es demasiado cálido, así que personalmente, me quedo con el uno, o lo dicho, el uno mezclando un poquito con el dos, acabo de sellar un poquito el rostro, vale, con un poco de polvo, así general, porque voy a utilizar la paletita, que los productos son en polvo, y prefiero aplicar un poquito de polvo antes, para que se difuminen, y trabajen mucho mejor, y bueno, voy a empezar cogiendo el tono Sun Exclusive, que yo creo que, apenas se va a notar, es que de verdad, es excesivamente clara esta paleta, en mi opinión personal, excesivamente clara, bueno, lo voy a aplicar, también os va a ayudar a sellar, el bronceador que hemos puesto, aunque ya os digo, que tiene toda la pinta, el bronceador líquido, de ser bastante, bastante fijo, la verdad es que, se ve de muy buena calidad, y bueno, pues no sé, tiene además, unas, partículitas de glitter, bueno, lo que decíamos antes, vale, no sé, a mí no me convence mucho, creo que esta paleta, me ha decepcionado un poco, así a rasgos generales, porque, eso es, excesivamente clara, y aunque la calidad de los productos, no es mala, porque el polvo es bueno, que tengan así, partículita, y, no sé, como que no aportan mucho, sabéis, no aportan mucho, voy a ponerme un poco de colorete, porque evidentemente, ninguno de estos dos tonos, me sirve como colorete, y ahora sí, como iluminador, voy a coger el tono Santorini, el más doradito, y el iluminador, no me disgusta, la verdad, es un iluminador más sutil, pero refleja muy bien la luz, se ve bonito, no está mal, como podéis ver, lo meto un poquito bajo la ceja, vale, para que quede como más integrado, y ya que llevamos el ojo relativamente sencillo, si no fuera por, ese pedazo de azul, le aportamos un extra, bueno chiquis, me he terminado los ojos, poniendo máscara de pestañas, y bueno, así es como han quedado, tanto los ojos, como el rostro, pero vamos, como no, a terminar el maquillaje de labios, y durante todo este ratito, que he llevado el aceite, en el color naranjita, sí que es verdad, que el color se ha ido yendo, pero yo sí noto producto en el labio, y lo noto muy bien hidratado, muy gustosito, el sabor y el olor, es súper agradable, así que no me disgusta, en absoluto, me lo voy a retirar, con una toallita, porque me voy a poner el otro, el moradito, y lo primero que voy a hacer, es perfilarme los labios, de un color similar, y bueno, voy a ponerme el aceite, y como os decía antes, no me fío mucho de él, con respecto al aplicador, así que lo voy a hacer con un pincelito, voy a sacar un poco de producto, a ver si puedo, por Dios, lo que cuestan de sacar estos aceites, ahora me lo pongo aquí en la mano mismamente, bueno, este es el tono C01, ¿vale? y directamente con el pincelito, voy cogiendo, y me lo pongo en el labio, también huele súper rico, y bueno chiquis, pues ya tenemos el maquillaje, completamente terminado, este es el resultado, y bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación, con mi opinión final, sobre los productitos, que yo tengo, de la colección, bueno, empiezo por la paleta, ¿vale? la paleta de rostro, bronceador, iluminadores, sinceramente, no me ha maravillado, esperaba más de ella, esperaba algo más de intensidad, en los tonos, no sé, me parece que son productos, de buena calidad, pero, las tonalidades, no me llaman especialmente la atención, y no sé, 10 euros con 49, demasiado, si valiera 6 euros, una cosa así, pues quizá, no la miraría tan con lupa, tengo que ser sincera, pero, 10 euros y medio, por una paletita, en tonos tan tan suaves, y demás, no sé, no sé, no me convence, personalmente, no la recomiendo, sin ningún tipo de duda, lo que sí os recomiendo, son los bronceadores líquidos, el tono que vosotros necesitéis, pero es absolutamente, una maravilla de producto, me ha parecido, que se trabaja increíblemente bien, queda súper bonito, el acabado es mate, eso sí, que la marca dice, brillo, y no, brillo no tienen, y me parecen de una calidad espectacular, se trabajan súper fácilmente, no sé, me han gustado muchísimo, así que los bronceadores, súper recomendados, y ya, el tema, aceites de labios, pues un poco sí, pero no, porque sí me parecen de buena calidad, se llevan muy cómodos y demás, pero no sé, quizá yo los utilizaría más, como aceite de labios nutritivo, que como para aplicar color en el labio, sobre todo, porque no me dan una seguridad, lo suficientemente segura, valga la redundancia, como para llevarlos sin control, es decir, yo ponerme este, el que me he puesto ahora, y no poder ver, si se ha escurrido, o si esas cosas, no lo llevaría bien, al ser un color subidito, así que creo que, de ambos, me quedaría con el naranjita, porque he visto, que el color se difumina, y parece que no llevas nada, y con este me da, un poquito más de miedo, aunque el color sea bonito, realmente, no me han fascinado, tampoco mucho, en general, creo que la colección, merece la pena, por esto, por poco más, eh, y tengo que decir, que desde el primer momento, en el que la vi, me encantó, y sabía que la quería, y me la quería comprar, pero, me ha dejado un poco, bluff, no en plan, super mal, pero no me ha, emocionado tanto, como esperaba, y bueno, ya por último, el tema coletero, me parece super mono, la verdad, además, bastante versátil, para ponértelo un poquito, de diferentes maneras, y ya si os gustan los colores, y esas cosas, pues es cuestión de gustos, pero como producto en sí, tiene su gracia, y me parece que está, muy muy bien, y nada chiquis, pues hasta aquí el vídeo de hoy, este vídeo, sobre la última colección, de Catrice Summer of Sess, ya veis que ha sido un, sí pero no, depende del producto, de la cosa, pero realmente, para ser una colección, tan pequeñita, que la mitad de ella, no me haya convencido, pues me deja un poquito, bluff, pero creo que sin duda, esto va a ser una joya, para mí, este verano, tanto separados, juntos, creo que voy a jugar, mucho con ellos, así que si tenéis oportunidad, de conseguirlos, ya os digo que no, no perdáis la oportunidad, valga la redundancia otra vez, que me repito, un montón, en fin, contadme abajo en los comentarios, que os ha parecido, esta colección de Catrice, que os han parecido, los productitos, si habéis comprado alguno de ellos, que os ha parecido mi look, metiendo hasta en los ojos, la paleta de rostro y demás, bueno, contadme abajo, lo que vosotros queráis, y yo abajo, por supuesto, en la cajita de información, como os comentaba, os voy a dejar, todos los productos utilizados, vale chiquis, os dejo también, por supuesto, el link directo a la colección, para que podáis echar un vistacito, ver más información, todas esas cosas, mis links a redes sociales, para que me sigáis si os apetece, y cualquier cosita de interés, ya sabéis que aquí abajo está, así que no olvidéis echarle un vistacito, tampoco os olvidéis de suscribiros al canal, si todavía no lo estáis, y dejadme vuestro like, muchísimas gracias a todos, por estar por aquí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de todo corazón, y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada, en un nuevo vídeo, un besazo enorme a todos, chao,